Y bueno chicos, quería dar las gracias a Epic Games por por fin darme el código de creador de contenido de Fortnite Así que para canjearlo y así ayudarme a crecer aún más en Youtube Simplemente tienen que darle a la tienda, van a apoyar un creador y escriben el YOMOLOCO96 Entonces, le dan a aceptar Y ya está, estás apoyando al creador YOMOLOCO96 Ya está, esto ha durado por 30 días y me ayudaría un montón para hacer cositas nuevas al canal Comprar nuevos juegos, hacer más sorteos y todo eso Espero que les haya gustado Ni modo, parece que vamos para el bloc otra vez Para el bloc 10 No voy a caer el ajillo del bloque porque me caí y me bajé como 40 de vida la primera vez Volviendo a la tierra ¿Vas a caer con nosotros o te vas a tirar para las casas otra vez? ¿Cayó gente aquí de casualidad? No, no veo nadie Uno cae arriba, uno abajo y uno en el medio Estoy arriba ya Yo caigo en el medio Yo cojo medio Ajiba ahí es donde más cofres hay, así que caigan los otros dos ahí Aquí, digo, Brian acompañante Ponganse armas por si acaso alguien se pone payaso Ten cuidado Como vistas, 2-10 Ay puñeta Bajando 2-10 bajando uno Yo de aquí, la casita, la casita Tengo la digor, tengo la digor Va para las casas Ya subió Le dije yo que el que me mata tiene mucho metal Tienen globo, tienen globo Es uno, es uno, es uno Dos, 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 lo veo Tienen los panas subiendo, mira, en la guagua, en la guagua, en la de aquí va Bajate de aquí, bajate de aquí, bajate de aquí, bajate de aquí Bueno, adiós, me debo caer el metal Tienen todo globo, mano Yo tengo un Rift, ¿Quieren coger el Rift? Nos unimos y nos vamos ¿Qué es esto? Tanto que confiaron ustedes y dejaron un cofre aquí, no puede ser Yo digo de reunirnos, reagruparnos y tirarnos en el Rift, pa'l otro lado Pasarles por encima Con un Guille y ese deberes Yo... estoy por aquí ¿Voy pa' donde ando? Yo creo que nos viran porque controleron a una pared Tenemos un equipo completo Por eso digo Yo digo de irnos todos y pasarles por encima O si quieren pelear pues les caemos No, vamos a pasarles Si, nos vamos Yo creo que nos vamos No pierdo, no pierdo, no pierdo Tíralo, tíralo, tíralo Dale, dale, dale Yo esperando por Anthony que lo tire y soy yo el que lo tengo, seré cabrón A ver si la zona está pa'ca Hay otra squad más Yo creo que nos vamos a ir pa'ca atrás, ¿verdad? ¿Construimos o cogemos Lazy pa' nosotros? No, no, pa' esa casita no Lazy lo tuvieron que haber luteado ya Ey, te están tumbando aquí Te están tumbando Anthony De abajo Lazy yo creo que no están tumbados A ver, salga Lazy está nuevecito Lazy está nuevo, coge el techo Ah, hay gente, hay gente Lazy Oh, de construcción Construcción ¿En dónde? En 190 Pero está sin lutear, Lazy Si Bueno, baje la balia Estoy bailando a ver si veo los tipos venir Acuérdate que vienes en grupo Aca Violeta Aca Violeta Aca Violeta Anthony No, yo estoy bien, tengo Sky No, yo estoy bien, tengo Sky Oh sí, tienes razón, tienes razón No tú estás, no tú estás Toma el Sky, toma el Sky Toma el Sky Ok Un pull, un pull aquí abajo Hay un pull aquí abajo Hay un pull aquí abajo Lo necesito ¿Dónde? Códelo, abajo de ti Abajo de ti, mira ahí Vengan a los tipos que vienen en globito Ah, están por atrás Están por atrás Están por atrás Por atrás, ¿dónde? ¿Dirección qué? Eh, 45 Noreste Ah, lo veo, lo veo, lo veo Haciéndolo en la 13-14 Para la casa del puerquito, yo creo Para la casa del puerco Ah, mala mía Te pinché abajo, ¿verdad? Si, se tiraron para allá Se tiraron para allá Para la casa del puerco Hay uno Estás en la casa del puerco Pero en un cieja, loco Porque tú estabas ahí a ver lo mío Mira, ve la luta atrás Cuidado atrás, chomo Cuidado atrás Uh, veo, veo, veo gente Casa del puerco con globito Veo gente Veo uno en 170 170, uno solito Ah, Mariano, mira lo que hayas aquí Ustedes no me dicen Estamos rodeados Estamos rodeados por los escuadros, ¿oíste? No disparen porque nos van a caer de los dos lados Aguanten lo más que puedan Mira, y estos mini ¿Alguien los puede cargar? Yo los puedo cargar Yo los puedo cargar Verán los tipos de globito, Antonio Tengo la casa del puerco Que no sé cuál es esa La de atrás, la de atrás La de atrás La de atrás La de atrás Yo no veo el globito que estaba atrás Tengo gente Tengo una gatita bajando para acá Ah, veo, 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 espérate El de globo está solo Hay tres más detrás de él Son 65 Cuidado aquí Mira, aquí hay gente 150 152 conmigo frente Peleando con otra gente Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, porque por el 63 Si, construye, construye El de globo El de globo Vamos quedando Uh Iy, al diablo Es a nosotros Es a nosotros Es a nosotros Ennaipéalo Ah, esperé pa' allá Guau Cuidado, espera, espera Cuidado, espera, espera Me vio, me vio, me vio Me baje No estoy seguro Creo que le pegue Lo tumbaste No, no Lo tumbé, pero Pa' que de la torreta Llegó el de atrás No hay nadie en la torreta Hay gente atrás Hay gente atrás Cuidado Eh, 316 Por ahí, por ese área Está el de las bombitas Ya, los dos se jodió aquí Estamos en el medio Estamos en el medio Estamos en el medio de todo el mundo peleando Anthony, estás muy separado, manín ¿O quién es? ¿Qué hay? ¿Qué haces por allá, manín? Ah, tirando Tirando granadas Está bien, está bien Mira pa' atrás, regrúpate Que hay más gente Oh, tengo uno aquí Tengo uno aquí En el parkingcito En la misma barandita Lo voy a coger Le voy a niquear por encima Estoy contigo, estoy contigo Caile, caile, caile Mala mía Se está acercando, se está acercando Cuidado Regresa, regresa Regresa al fuerte de nosotros Bueno, bueno, queda un Regresa y date vida Es que ahí Sube conmigo Cuidado, cuidado Están aquí Están aquí Mira como me lagué Me tiro, mano Vete, cabrón Buen tiro Uy, cobrón ¿Le diste? Sonó como que le habías dado Si, me diera a mí Mira, hay gente aquí Hay gente de 150 A ver a ese tipo ¿Qué me disparas? Es que no hay nadie 150, dijiste? 150 había dos tipos Pero no los Eh, abajo de nosotros En la 15, en la 15 75, 75 75 hay otra gente Estoy un poquito Ah, aquí no Hay uno aquí Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo O sea, 76 de escudo Pero no tiene escudo Muerto, 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 muerto Se pilló construyendo Se le van estos dos Se le van estos dos Es de ellos, es de ellos Cuidado Son de ellos No, 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 no Pongo la party Me da la cabrona Mira como me caigo De la jodio estructura Mano Bueno, el que pueda venir a ayudarme Pues es mejor Estoy contigo, estoy contigo Ah, viene otro Viene uno, viene uno Mierda, me pillo Lo bajé, lo bajé, lo bajé Lo bajé, lo bajé Le quite Le quite un montón de vida Está aquí, está aquí conmigo Está aquí conmigo Allí abajo Buena, buena Vamos con Brian Vamos con Brian Me mató, me mató Te tengo ¿Pudiste matarlo? Dale, dale, mata Que me está tocando Ah, bendito ese sí Me tocó hace rato, cabrón Yo te veo muerto hace rato Yo te veo muerto hace rato Yo te veo muerto hace rato Ojo, me estaba cantando Me estaba cantando Me pensé que estabas vivo Madre como No, no tienes mechis ni nada No, mano Aquí hay un mechis Aquí hay un mechis Aquí hay un mechis La competa Estamos en zona, muchachos Aquí hay un mechis conmigo Aquí hay un mechis conmigo Está bien, está bien Y mucho loot Necesitan balas A darle Sí, balas de escopeta Dame por favor Toma Ahí, la zona, la zona Ah, chicos Todo el luz afuera, mano Y yo necesito algo Uy, carajo Está bien, está ahí al lado Está ahí al lado Tengo que meterme a mover balas o algo Porque estoy jodido Toma, este es Anthony Balas de escopeta Diablo, como quita esa Como quita esa mía esta mano Toma Toma Yo creo que acabo de joder la partida Me acabé de decir ¿Balas necesitan balas medium? Sí, yo tengo 100 na' más Toma Yo estoy bien con lo que tengo Balas de sniper, balas de sniper Eso sí Balas de bazooka necesito Toma De bazooka necesito Toma, bazooka Y pistola Chiquita Eh Toma, no la estoy usando tampoco De pistola no, de bazooka Ah, ya estamos, 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 estamos Estamos fuera de zona Si no me equivoco queda el tipo del globo, ¿verdad? El tipo del globo se fue bien lejos Yo lo maté Yo lo maté No, yo me lo maté Yo me lo maté Ah, yo lo maté Yo los que maté Sí Aquí hay un cofre Vengo aquí Diablo, tengo el personaje prendido en fuego Tengo con dos kilitines, ¿como? ¿Querés? ¿Vamos a zona? Para la piscina Somos tres contra un equipo completo, tened cuidado Sí Vamos a ver si no es así Vamos a ver si tenemos suerte Oído, oído Veo construcción, veo construcción en 175 arriba Y está acabada de puesto, acabadita de poner Ahí hay gente ¿En dónde? 169 Al frente 160 130 hay gente Y en 130 también hay gente Ah, pues aguántate a ver si Tenemos que meter la zona a mano en la mierda Camina para zona porque tenemos que meternos No hay break Aunque nos encuentre Aunque nos toque pelear con esta gente aquí Únete, únete Que yo voy a Yo abro con la lanza granada y tumbo la estructura Que está aquí Que chévere Mira a la derecha Mira a la derecha Son dos equipos Son dos equipos Vamos a ver Vamos a ver si se entran primero ellos a tiros A ver si podemos hacer algo Ya estamos en la casa Estamos en zona, verdad Yo creo que estamos en zona No, no, no estamos en zona No, no, no estamos en zona Estamos en zona Porque no construimos un poquito aquí Aunque nos entren a tíos Sí, yo creo que sí Están más seguros Están más seguros Están dándose un escudo Están dándose un campfire ahí adentro Son malos 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 O dispara, dispara Y al diablo Cuidado Cuidado De donde te pegaron De sniper 295 Seis mismo Mira el loot Mira el loot Mira el loot Mira el loot De esa gente allá abajo Veo yo, moya 210 Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Lo veo, lo veo, lo veo Estamos en zona Estamos en zona Regresa 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 y construyo Regresa que estamos en zona Hoja de suplido Regreso y construyo Me cubro con el árbol ¿Nadie tiene mini? Yo tengo mini, es que hay un full Llegala donde mi ¿Puede o no? ¿Qué estoy haciendo, chico? Che, llego donde ti Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate Voy a coger el árbol este y romperlo Puma, le di dos veces Está rochando, está rochando Ayúdenme ¿Dónde, dónde, dónde? Dirección A los peos Puma, cabrón, cumbé Tira, 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 tira Tire, tire, pero no llego Están muy lejos y se me acabaron ya Quisla Cuidado con el otro, el que está a la derecha Enemigos, 180 Los últimos dos que quedan, 180 Me cayeron O sea, me están apuntando Ah, están en zona No están en zona, no están en zona Aguántate, aguántate Aquí, los dos que quedan Avión, avión, se tiraron 190, volando, volando conmigo Se cayeron Me cayeron, me cayeron, me cayeron Diez de vida, diez de vida El que está conmigo Está curándose aquí al frente mío Diez de vida, diez de vida Ven al otro, ven al otro Viene uno a 110 Uno a 110 Uno a 110 Uno al frente y uno a 110 Kida, atrás Antonia, atrás tuya Ahí viene, ahí viene En el Tuyo, tuyo, tuyo Buena Está allá adentro, está allá adentro Cuidado, no te pongas trampa Eso es, y esta sí la grabo, esta sí la grabo Me pegué el pompazo en el tobillo Diez de vida, muchachos Y cabrón GG, ¿cuántos puntitos nos tienes? Duro, más de tres Más que hay trancas, dos Qué más heavy, qué más heavy me pasa, de verdad ¡Suscríbete al canal!